Bueno, vamos a regresar al tema que ha sido la polémica de la semana. A ver, digame usted. Cuidado con la pregunta. ¿Cómo que cuidado? No, no, no. ¿Me deja sin chamba, no? No, no, no. ¿Ya me dejó sin chamba? Qué graciosa. No, no ha sido así tampoco, no lo sé. No, 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 yo sí, 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 no, no. O sea, María, por favor. No, no, yo sé. Por si acaso le cambia el vaso de agua. No hay desconfianza. No, 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 no. Al final no fue su culpa, pero las otras sí. Las primeras sí. Pues ahí ha pasado. Ah, sí, ya pasó. Hagámoslo. A ver, indulto o no indulto. Esa es la cuestión. Usted se la planteó y dijo a sí mismo, yo soy un hombre magnánimo, hay que tener piedad, es un anciano. Es que yo soy así, una persona muy dadivosa. Tengo la felicidad y la tranquilidad, la prudencia y la serenidad y la filosofía de un lama tibetano. Yo soy así. ¿Ah, sí? Sí, así que dije, bueno, pues, este, no se puede tampoco, pues, este, ya seguir bailando sobre la desgracia del condenado. Así que ya está sentenciado, ya pagó políticamente y bueno que salga el chino, ¿no? Muy bien. Pero Yalta no se lo está pensando todavía, parece, ¿no? No, 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 pero usted era presidente. Es verdad, sí, ¿no? Ah, claro. Sí, era pues presidente. Se me había pasado. Circunstancia de la vida. Sí, pero ¿cómo dice que es tan magnánimo? Entonces, ¿por qué no lo indultó? Bueno, sí, hubo la oportunidad, pero López no estaba tan grave tampoco Fujimori. Fujimori. Ya sé, pues, pero, pero, ¿qué? Pero ahora estaba crucillado, por favor. Pero, ¿qué? Pero Kenji lo estaba mirando feo el otro día. Ah, verdad. Sí, me miraba de reojo, así, ¿no? Sí, con los ojos bien chinitos. Sí, de gato. No sé por qué, pero, de verdad, uno dice que tuve la oportunidad, pero no estaba tan mal de salud como en la época de Yalta, ¿no? No, ya lo sé. No, pero no ha cambiado nada de la época de Yalta a la suya. Sí, igual, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, ya está en manos del nuevo presidente. Yo sí lo propuse, le dije, vamos a firmar los dos. Firmemos los dos este indulto, pero bueno, parece que lo pensó, lo repensó. Y bueno, hablemoslo en el 29 de julio, pero ya no era presidente. ¿Y por qué no lo hizo solito? ¿Por qué me gusta hacer las cosas? No me gusta ser egoísta en ese sentido. Me gusta compartir la responsabilidad histórica de las cosas. Los errores políticos también se comparten. Yo creo que Marín quería pasarle la pelota al que seguía. Oiga, en política, lo peor es ser ingenuo, peor pecado. Así es. En política. Pero Yalta no pisó el palito. No. No, no lo pisó. Pero ahí tiene una papa caliente. Y se llamó a Kiko y dijo, China, no se va a poder. No se va a poder, aguanta, aguanta, aguanta. No se va a poder. Y vamos a ver qué pasa. Pero él no quiere tampoco salir, creo, ¿eh? Ah, no, ¿por qué? No sé, por ahí me han dachado. No quiere salir, creo, no sé. Bueno, Trelles ha dicho que hasta la próxima Navidad. ¿Ah, sí? ¿Segura que lo dijo? No, no, no. Sí, Trelles dijo, no, será para la otra Navidad, esperemos, no sé, vamos a ver. Pero, pero, no sé, lo que dice Trelles a veces es un problema. Claro, sí, es verdad. Es mejor. Una boca peligrosa. Una boca peligrosa. Bastante peligrosita. Bueno, le costó la elección, entre otras razones. Muchísimas más. Muchísimas, no hay que echarle la cuna. Así es, así es. Bueno, entonces, trae todos sus libros. Tome libros, a comer. A comer. No, a comer los libros, porque los leo, los devoro. Me gusta la lectura. Y, y bueno, y voy a... Pero está solito. No, tan buenos. Picarona. Nunca, nunca hay que asegurar lo que no se sabe. No, no, pregunto. Bueno, ¿por qué tanta curiosidad? Bueno, porque, si postura el 2016, será acompañado, pues, del brazo de alguna primera dama. Bueno, no siempre. Esta Cristina Kirchner es una viuda agradable, simpática. Sí, gracias, pero sí. Tengo mucho glamour y estar gobernando sola. ¿Pero usted quiere ser viudo? Bueno, puede ser un viudo alegre. Ah, ya, ¿quiere ser viudo? No siempre hay que estar de luto. No, no, pues, ¿cómo que viudo? No hay esas cosas. Bueno, no, viudo no. Digamos, un viudo es el tema sentimental. Porque el amor murió. Por el amor murió, nada más. Pero legalmente sigue la amistad, el cariño y el buen recuerdo. Es lo importante. Eso es lo importante. Es verdad. Pero, ¿pero no cree que ya deberían llegar los nietos, digamos, para que pase su vejez más tranquilo? ¿Pero por qué me quieres retirar, Rosa María? No, no, pregunto. Por Dios. ¿Qué me sale de una barba gigante y tengo papas de él? Es que si no comienza a bajar de peso, le digo, la cosa... El sillón presidencial no va a aguantar. No, los médicos lo van a tratar con feo, lo van a ceremoniar. Bueno, recibo muchos buenos consejos de grandes amigos sobre ese tema. Jorge el Castillo, ya nos hemos ido amistando. Ah, no le creo. Sí, créeme. A ver. No, créeme. Yo creo que nunca se pelearon, ¿eh? Tuvimos los entredichos. No. Él me fue para la platea, para la tribuna abierta. Sí, yo también creo, ¿eh? Yo también creo. Pero, ¿ahora cómo van? Te cuentamos. Sí, a ver si tiene sus cosas. Él es muy gracioso. Claro, el otro día nos fuimos a ver este ballet. Fuimos al palco. Estaba muy cansado. Me quedé dormido. Me quedé dormido en el ballet. Me despertó y le digo, Jorge, ¿se habrán dado cuenta que me quedé dormido? Él me dijo, creo que sí. Porque las bailarinas están bailando de puntitas. ¿No sé? Porque sí. Bueno, él es así, muy gracioso. Hace años que no escuchaba el chiste del Castillo. Hay varios, ¿ah? Uy, un montón. Hombre, si también me fui al casino el otro día a jugar el blackjack, jugar el pucker. Ay, lo gusta. Y el Castillo se fue al dispensador y metió una moneda, trin, cayó una Coca-Cola. Metió otra moneda, Jorge, trin, cayó otra Coca-Cola. Metió otra moneda, trin, cayó otra Coca-Cola. Me acerco, Jorge, ¿me permite? Déjame, me dijo, ¿no ves que estoy ganando? Oiga. Y dice, sí, tiene sus cosas del Castillo. Yo lo quiero mucho, en verdad. Así es. Claro. Bueno, ¿y de los apretes? Desde niño siempre lo facía. ¿Ah, sí? Sí, era niño, estaba en la escuela de niñito, le dice, señorita, le dice, sí, el niño del Castillo, ese lápiz que ustedes encontraron, ese lápiz es mío, ¿y cómo saben que es tuyo? Porque es mongol. Ay, no sea malo. No, el lápiz es mongol. Ya sé, pero no diga esas cosas. Oh, Dios. Qué maldad. No, es un monero. Oye, pero el mongo no tenía nada. No, nada, no. No, nada, nada. No, si no, pregúntale a Fortunato. Bueno. A Canaán y muchos más. Así es. Hernán Pasopiola y muchos más. O sea, y están todos ya ahora rondándolo de nuevo. Ahí, bueno, así es el poder. El poder seduce y se acercan los políticos, las amistades. Cuando uno ya está lejos de Palacio, bueno, se hace a un lado, desaparece y luego volverán. Con los curas golondrinas. Con los curas, pero volverán. 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 Solamente. Sí, sí, sí. Volverán. Volverán. Y volverá el cartel del humor también, ¿no? Por supuesto que sí, el cartel del humor va a volver y volverá, bueno, ya. Este domingo. Mañana, este domingo. Este. A las 8 de la noche. Y vuelve porque yo digo que vuelva. Porque, bueno, hay muchas cosas que decir en la política también. No se puede quedar uno callado. No, por supuesto que no. Y ese Álvarez, ¿qué hacemos con él? ¿Lo deportamos? Oye, ese es un cabrón. Yo no quiero hablar más de ese tipo. Disculpe la palabra. Pero me hacen muchos problemas, oiga. Sí, una piedripe en el zapato. A mí también está, porque está también pipón. Sí. Sí, también tiene sus kilos de masa. Tiene que bajar. Así es. Ya, oiga, no lo digas tan espantada tampoco, ¿eh? Se va a volver y vamos a tocar muchas cosas. Tenemos muchas parodias. Tenemos este, el beso de Loco Vargas con Pilsa Lozano. Vamos a hacerlo allí. Este, la parodia de la reina del Surquillo. Vamos a hacerlo también allí. El Surquillo. Y Juan Diego Flores en vivo. Va a estar ahí en el espejo con Carlos Álvarez. ¿Ah, sí? Sí, Juan Diego. Y cantando. O Solenío. ¿Con Carlos Álvarez? Claro, oiga, yo sé una parte de O Solenío. A ver, a ver. Me lo memoricé. A ver, a ver, a ver. Un poquito de agua, pero... Por favor. Por favor. No, que al presidente le encantaba cantar. Yo canté. Sol y Salva en el municipal. Y sigo siendo el rey. Y también canté y sigo siendo el rey. A ver, a ver. El rey de la cocina. A ver. Más o menos así. Que ve la cosa en la jornada sole. Un momento de la papá. Un momento de la papá. Tan fronte a ti. Tan fronte a ti. ¡Aplausos! Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Un poco mi ambero. Así que el domingo a las ocho, el Cártel del Humor con Giovanna Balcarce, Cindy Marino, Lelo Costa, Melcochita estará también con nosotros. Miguelito Barraza, Chaquín y Telly Marit. O sea, le has dado chamba a todos. A todos. Ahí faltan los congresistas, ¿no? Pero esos siempre vienen, ¿eh? Siempre vienen. Sí, sí, sí. Son caseritos. Esos van. Es bueno que vengan. Bueno, y el 13 y 14 estaremos en la estación de Barranco. También. Con un show que se llama Hagamos el amor con humor, amor. Ajá. Así se llama el show. Todo esto y mucho más. Sí. ¿Por qué Hagamos el amor con humor, amor? Bueno, porque a veces cuando uno hace el amor, hace el amor y a veces el hombre no funciona, no cumple, la mujer se ríe. Claro. Y es un buen humor. Pero él se pone de mal humor. Se pone de mal humor, pero bueno, hay que ponerle humor, pues. Claro. Claro. La mujer le pregunta al esposo, le dice, oye, ¿qué es la felicidad? Él le dice, no sé, siempre he vivido contigo. Ah. Con la historia. Ese es el día de San Valentín. Así que le metes, entras en Teletiquet o al 247-0344, ahí estaremos. Hemos terminado hoy día. Qué pena. Hemos terminado. ¿Se terminó el programa? Sí. O la entrevista. La entrevista y el programa. Todo es. Qué bueno. Por esta edición nada más. Por esta edición. Cuando quiera, invítenme, siempre estaré presto, presto, presto a venir a su programa, con gran cariño, con lealtad y una gran gratitud. Muchas gracias. ¿A ti? ¿Aplausos, aplausos, crees? Por favor, gracias. Así es, muchas gracias, Rosandría. Y yo me despido hasta el lunes. Y una última cosa. Sí, a ver. Yo prometo ante el pueblo del Perú, aquí en Tribuna Abierta de Rosamaría Palacios, que yo bajaré de peso el día que el gas baje a 12 soles el balón. Promesa cumplida. Vamos a ver, ¿eh? Seguiré gordo. Nos va a bajar el gas. Nos tenemos que ir, la película es súper cool. Conmigo será hasta el lunes. El pelú. El pelú. El pelú. El pelú. El pelú.